Ya la miro bonita, va subiendo la loma Ya la miro bonita, va subiendo la loma Y pa' cruzar el sendero, saca la cara y se asoma Y pa' cruzar el sendero, saca la cara y se asoma Con ella me siento feliz, con ella me siento muy bien Hace un minuto la vi, ya la estoy extrañando Hace un minuto la vi, ya la estoy extrañando Cada segundo del día, en ella vivo pensando Cada segundo del día en ella vivo pensando Con ella me siento feliz, con ella me siento muy bien Con ella me siento feliz, con ella me siento muy bien Hoy el eco de mi canto se lo lleva el mar El negro que le va a cantar que venga su morena Ya llegó el amanecer, el día me espera La corriente crecerá, todo se anega Hasta el negro volverá por su morena Morena, 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 morena Hoy el eco de mi canto se lo lleva el mar El negro que le va a cantar que venga su morena Ya llegó el amanecer, el día me espera La corriente crecerá, todo se anega Hasta el negro volverá por su morena Muy morena, muy morena Muy morena, muy morena Sacarías Ferreira ¡Golita! Con ella me siento feliz, con ella me siento muy bien Con ella me siento feliz, con ella me siento muy bien Y hace un minuto la vi, y ya la estoy extrañando Cada segundo del día, en ella vivo pensando Cada segundo del día, en ella vivo pensando Con ella me siento feliz, con ella me siento muy bien Con ella me siento feliz, con ella me siento muy bien Hoy el eco de mi canto se lo lleva el mar El negro que le va a cantar que venga su morena Ya llegó el amanecer, el día me espera La corriente crecerá, todo se anega Hasta el negro volverá por su morena Ven morena, muy 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 morena